El cierre del acceso vehicular que conecta la avenida Capitán Franco con el barrio Aleu tiene bastante descontentos a los habitantes de este sector. Desde la oficina de planeación expresan la postura de la administración municipal frente a este caso. Es un proceso que nosotros hayamos autorizado o estemos apoyando. Entendemos que esta vía siempre ha sido una servidumbre para todo este barrio Aleu que vive en la parte superior y entendemos que está afectando a la comunidad. En este momento estamos en un proceso jurídico para revisar cómo dar una solución. De hecho, el exalcalde encargado Daniel Garzón hizo unas visitas, conversó con la gente de Distracom y posteriormente ellos procedieron a instalar estas barras o estas vallas no con autorización de planeación. También hay que entender que es un predio privado, pero en el que se está haciendo uso y beneficiando la comunidad. Entonces vamos a entrar en un proceso a revisar para dar una solución precisamente a la comunidad. El tránsito por este lugar para acceder al barrio Aleu se realiza desde hace más de 40 años, incluso antes de tener la otra vía de acceso. El comercio y habitantes del sector informan sobre los perjuicios que se generan por este cierre. Es un espacio que tengo entendido que es como el de las primeras vías de acceso que hubo aquí a la comunidad y ahora con gran sorpresa vemos que la están cerrando y nos genera bastante incomodidad porque a la hora de ir a participar del comercio que existe ahí sobre la vía nos toca ya dar una vuelta más grande y pues no entendemos por qué un espacio de esos se va cerrando así pues como de manera arbitraria diría uno hicimos pues una petición a la que llevamos a la personería del municipio pidiéndoles pues como apoyo a ver qué podemos hacer y eso se soportó pues con más de 300 firmas. En este taller llevo 27 años ejerciendo la profesión de mecánicos. La vía siempre ha existido, me han dicho que es la calle 19. Los mecánicos de acá del patio atrás porque todos somos mecánicos muy afectados porque los carros no pueden entrar. Estuvimos 15 días muy afectados mientras nosotros mismos recogimos entre todos los mecánicos y organizamos los rieles. Necesitamos que alguien se pronuncie por qué cerró una calle que la población de Aleo está afectada y dice que lleva décadas. Noticias Aupur Televisión buscó las declaraciones de la empresa Distracom propietaria del predio, pero no tuvo respuesta. Esperamos que llegue un acuerdo pronto y no se generen más perjuicios a la comunidad.